Es difícil ser tú, si no sabes quién eres tú. Así pues, ¿sabes quién eres tú? Podemos pasar mucho, mucho de nuestra vida pretendiendo y buscando algo que no es verdad. Podemos pasar la vida buscando sueños o pretender sueños, que somos felices de alguna manera que muchas veces no nos satisface el vivir. Es importante pensar acerca de nuestra identidad y saber quiénes somos. Vemos unas semanas atrás que los discípulos lucharon con la identidad cuando su Mesías fue crucificado y descubriendo que una nueva identidad cuando Jesús resucitó de los muertos, cuando nosotros le llamamos el día de resurrección. Y aún así hay desánimos en esta vida. Hay cosas que pensamos que son verdades acerca de nosotros y que a veces que no parecen o ser. Los discípulos lucharon con algo así. Así pues, voy a llevarlos a una historia que les va a revelar unas cosas acerca del plan de Dios para ti y la conversación que puedes saber de quién eres tú, que pueden ayudarte a entender su propósito y darte un nuevo sentido de dirección. Cuando yo estaba joven, en mis años de preparatoria, parece que hace tiempo ya, alguien compartió un versículo conmigo que el ladrón viene solo a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Ese versículo, pensando en ese versículo, cambió mi vida y me dio un nuevo sentido, propósito y una perspectiva acerca de lo que Dios quiere para mí. En vez de lo que yo pueda sentir, en contra de lo que yo pueda pensar. Y de eso salió una nueva identidad de quién era yo y lo que Dios tenía para mí. Y yo creé la historia que vamos a leer ahora, nos va a identificar también. Vamos pues a Hechos 1 y vamos a hablar acerca de contar la historia, narrando historias. Hechos 1, 1 al 11. El primer encuentro que yo puse con el teófalo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que él fue llevado al cielo. Después que él había sido llevado, dado orden por el Espíritu Santo a los discípulos que había escogido, a ellos presentó vivo con muchas convenciones acerca de por 40 días y hablando a ellos por las cosas que había del reino de Dios. Y juntándolo a ellos, les mandó diciendo, no que no se fueran de Jerusalén, pero que esperaran a la promesa que él dijo, has oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de ahora. Cuando se juntaron, pues, ellos le preguntaron, Señor, este es el tiempo en el cual que vas a restaurar el reino de Israel. Y él les dijo a ellos, no es para que tú sepas el tiempo en el cual el Padre ha puesto la autoridad, pero ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta a todas partes del mundo. Y después que él dijo estas cosas, fue levantado cuando ellos lo miraban y una nube lo recibió y se los escondió. Y cuando ellos miraban al cielo, viendo a dónde iba, dos hombres se presentaron junto con ellos y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué miran al cielo este hombre, este Jesús que fue llevado al cielo, de ustedes al cielo, va a venir de la misma manera que ustedes lo miraron irse? Ahora, eso es una historia. Una historia crítica en la vida de Jesús, una vida crítica en la vida de los discípulos, y establece algo para nosotros que queremos explorar ahora acerca del plan del propósito para nosotros, cuando muchas veces nos le llamamos la gran comisión. Y quiero que lo veamos así, este término en el cual eso es. Y de esto dice que Jesús se había presentado a ellos a sí mismos. Algo interesante. Él reveló a ellos mismos conversaciones acerca del reino de Dios y también acerca de las manifestaciones de diferentes maneras, en diferentes tiempos, y reconoció quién era, él era quien decía quién era y su entidad. Ahora, en este proceso, él reveló, se reveló a sí mismo para que ellos supieran, que se conocieran a sí mismos. Es un acaso interesante aquí, que tú y yo se nos ha dado una historia, pero es una historia acerca de una persona, no un sermón de una persona. Así pues, si tú eres seguidor de Cristo Jesús, entonces todos los que conocen a Cristo son narradores de historias para Cristo. Él tiene un plan para nosotros, para decir su historia a otros. Él dice que ustedes deben de ser mis testigos. Es cosa interesante aquí, porque no dice que tienen que ser mis testigos. No dice, yo espero que ustedes vayan a ser mis testigos. Él dice la verdad, que esos que creen en Él como Hijo de Dios, el resucitado de los muertos, son testigos de Cristo Jesús. Y como Hijo de Dios, tenemos la oportunidad de dar testimonio, de dar a otros la verdad acerca de eso. Y es acerca de nosotros, qué clase de testigos vamos a ser. Si no estás hablando acerca de Jesús, eso no quiere decir que no eres testigo. Eso quiere decir que no eres un testigo vocal. Así no eres un testigo consistente, viviendo la vida diferente. Pero lo que estamos hablando aquí, vamos a hablar luego después. Aquí dice que van a ser mis testigos. Ahora, escuchen. Siendo los testigos de Cristo Jesús, compartiendo la historia con una persona, acerca de una persona. Bien, eso no es un sermón acerca de una persona. Dile a la persona junto contigo, no es un sermón. A veces parece que los cristianos escuchan por muchos sermones. Quiere decir que los que otros necesitan, cuando quieren compartir a Cristo Jesús, es un sermón largo. Eso es muy equivocado. No es el caso. ¿Cómo yo sé? Porque yo lo he tratado. Bien, y he experimentado que eso es cuando miras que los ojos van para atrás y dices, reconoces que ya los perdí hace unos minutos. Las personas quieren escuchar una historia, pero no quieren recibir regaños. Muchos de nosotros no nos gusta recibir esto. Voy a darle la historia ahora en este contexto. Porque la meta de un creyente acerca de Jesús nada más es comunicar el contexto. Desarrollar relaciones. Y así pues, es importante que tú entiendas las personas que las estás compartiendo porque tú eres parte de la historia que estás diciendo. No estamos hablando acerca de Jesús hace mucho tiempo, sino a un Jesús que está vivo hoy como parte de relación con nosotros. Así pues, es interesante pensar en esto, que ser un narrador de historias y la idea de dar una historia acerca de Jesús muchas veces hace que los cristianos se pongan incómodos. Alguien me dijo una vez, oh, hay solo una cosa que yo encuentro que los cristianos y no cristianos se preocupan. Ni uno de ellos le gusta ser evangelistas. Es una historia terrible, pero divertido decir, porque a veces que las maneras los creyentes llegan con los no creyentes es muchas veces muy raro, muy mal. Y la manera que los creyentes han tratado de presentarse es raro para las dos personas. Si no les gusta estar en unas situaciones raras, mejor decidimos estar afuera de eso. Y si alguien ha tenido conversaciones raras contigo, al menos que tú no estés casado con ellos, tú de alguna manera estás tratando de no tenerlas. Yo no voy a entrar ahí así, pues descubran ustedes mismos. Pero dice aquí que tú, ustedes van a recibir poder después de que el Espíritu Santo haga venido sobre ustedes. Ese es el plan que te da poder para dar la historia. Eso no dice que no nos manda a hacer algo si no tenemos el poder que te ha llamado a hacer. Él es fiel para proveer para nosotros. O sea, pues si tú estás en agonía, en agonía, mientras yo estoy hablando, Dios tiene esto bajo control. Dios tiene un plan y es un buen plan. Y va a trabajar mientras que trabajas, camines con él. Tú recibirás poder con el Espíritu Santo. Venga sobre ustedes. El Espíritu Santo no había sido dado para vivir con los creyentes. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo se derramó sobre el Pentecostés. Esa es la historia que pasó en Hechos 2 después de esto. Y después para adelante, los creyentes vinieron a poner su fe en Cristo. Recibieron el don del Espíritu Santo y viene a vivir en nosotros. Y él es la provisión de Dios para ti, para tener el poder, tener la confianza, tener el instinto de cómo tener buenas conversaciones con otras personas interesantes acerca de Jesús. Y te va a ayudar con las conversaciones con tus hijos, con las conversaciones con tus papás, en otras personas. ¿Por qué? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es el plan para ti y para mí. Vamos a experimentar ayuda de eso. Piensa en esto. ¿Estás caminando en una relación con el ayudador de alguna manera que te puede ayudar a ti? Porque necesitamos confiar en el Espíritu para dar la historia con Él. Y cuando yo encontré es que cuando yo estoy en una situación difícil, si yo le dejo, Él me va a dirigir. Él ya sabe lo que otra persona está pensando. Él puede guiarnos. Yo quiero que dependas en Él el Espíritu antes que haga cualquier otra cosa. Porque a veces queremos hacer cosas por Jesús y de verdad yo quiero Jesús que hagamos con Él. Así pues, recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y van a ser mis testigos. El Espíritu Santo viene sobre y te da poder. Quiero que entiendas esto. No es una batería. Es una persona. Él vive en una relación contigo. Así pues, cuando la parte de la Trinidad que viene y viene una intimidad íntima con nosotros, yo quiero que vivamos con una relación con Él. Este pensamiento que sigue es que ustedes van a ser mis testigos. ¿Qué hace un testigo? El testigo da la historia acerca de cosas que saben y han visto. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Cuando lo que Cristo ha hecho un trabajo para mí, ha hecho un trabajo en mí, y hace un trabajo a través de mí, y ahora como seguidor de Cristo Jesús, yo tengo una historia para contar. Tú eres un narrador de historias. Yo soy el narrador de historias. Si tú sabes que yo soy un narrador de historias, y piensas en esto acerca de las personas, pero nos gusta dar historias. Sí, nos gusta la historia. Y si nos gustan las personas que estamos tratando de contarlas, así pues, ya les animo. El Espíritu en mí es el Espíritu de Cristo Jesús, y Él está trabajando en tu corazón para dar su gran placer, para crear esta nueva historia del amor de Cristo cuando vas a través de la vida. Y Él ha hecho cosas por ti, ha hecho cosas en ti, y está haciendo cosas a través de ti, y eso te da algo de qué hablar, porque tú eres una historia. Porque nuestra vida es su historia. Es su historia. Así pues, no nada más es cuando yo vengo a ser creyente que puedo hablar acerca de eso. Pero cómo Dios trabajó contestando mis oraciones, o qué pasó hoy. O cómo yo, mi corazón, he encontrado paz en esta gran pérdida. Es parte de la historia. Pero aquí, Él está hablando, van a ser, serán mis testigos aquí. Él nos está viendo hacia atrás. De su crucifixión y su resurrección. Y así pues, una cosa que es poderosa y consistente y podemos traer a nuestra historia, es acerca de que Cristo Jesús ha hecho por ti. Porque Dios demuestra su amor por nosotros, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. fue sepultado y resucitado otra vez al tercer día. Lo que Él hizo por nosotros en ese momento, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Y así pues, si nosotros creemos en Él, Cristo nos va a perdonar acerca de todo nuestro pecado. ¿Qué ha hecho por nosotros? Él nos ha perdonado. Él nos ha puesto en una nueva familia. Él nos ha dado un espíritu que nos da poder para caminar con Él. Tenemos un nuevo aumento. Tenemos, cuando recuerda la palabra de Dios, muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros. y cuando nosotros pensamos acerca de la cruz y la tumba, es en esa historia de la resurrección. Este es el principio de la historia. No, es el fin. Así muchas veces hablamos acerca de, voy a dar la historia de Cristo Jesús. Das el pasado, no la presente historia. Así, yo quiero que pienses que, ser un narrador de historia, estás hablando de lo que Jesús ha hecho, pero también lo que Jesús está haciendo. porque tú no eres quien tú eras antes. No, eso es una historia verdadera. Cuando nosotros sabemos que no debemos, no somos lo que deberíamos de ser, pero gracias a Dios que no soy como yo era. ¿Tengo un amén en eso? Y así pues, nosotros necesitamos reconocer y expresar eso a otras personas para que le digan, oh, sí, tú viniste a ser cristiano, no eres perfecto. No, yo soy una persona que soy perfeccionado, que soy siendo santificado por el trabajo del Espíritu Santo en mí. Así pues, parte de lo que estaba compartiendo con ustedes es la idea de como joven, joven yo era retado a creer que Cristo Jesús vino para que yo experimentara vida abundante y la promesa en Juan 10, 10. Me motivó a mí para entrar a la palabra y descubrir cuáles eran las otras promesas. ¿Qué Dios me ha dicho que yo puedo tener? ¿Qué es esto para mí? Yo tengo que ser honesto. Eso es mucho. Yo como yo lo enfrenté. ¿Qué está adentro para mí? Dios me te va a llevar a donde tú estás y llevarte a donde necesitas estar. Puedes comenzar muy egoísta con Él. Yo lo empecé y te va a llevar a lo que quieres ser serbio. Y una de las glorias de mi vida es encontrar que yo tengo vida abundante y yo puedo compartir con otros. Así parte de mi historia es no lo que Dios ha hecho para mí, pero lo que Dios va a hacer por ti y lo que yo he visto que Jesús hace a través de mí hablando acerca de Él con otros. Y ese es el gozo de mi vida, que yo puedo compartir Jesús con otros por historias. Así pues, piensa en eso cuando tú tratas de decir compartir tu fe, cuando muchas veces tratamos de mover de la idea que Dios nos llama a ser testigos. Y he visto unos cristianos que muchas veces que ellos son los perseguidos, no los testimonios. Es un papel diferente en lo que se entiende lo que yo quiero decir. La Biblia no se refiere a este como una corte, sino esta conversación que se llevan las personas a donde quiera que Él quiera moverlas. Así pues, entiende que no eres el juez, tú no eres, como yo me relaciono y digo la historia, debe invitarlos a Jesús, no tratar de convencerlos de qué tan mal son ellos o qué tan cortos vienen a ser a la marca. Muchos creen que ellos no llegan a ser cortos de la familia de la historia de Cristo Jesús, pero muchas veces conversación ellos reconocen de que no son lo que Dios intentaba que ellos fueran. ¿Cómo le damos a ellos la esperanza que viene de ellos? Al menos que tengamos una conversación, porque yo he descubierto que muchas personas se desaniman en sus vidas, que necesitan saber que Cristo Jesús les va a dar vida abundante. Así pues, dando la historia que Jesús ha hecho Dios por ti y que hagas las bendiciones, cuando es el plan de Dios, porque tú y yo tenemos un Salvador. Ese es glorioso. Esta es la mejor cosa. Así pues, todos podemos ir a leer las verdades acerca de Jesús. Cuando tú y yo damos la historia y del impacto que ha hecho en nuestras vidas, eso viene a ser transformador. Así como el joven en Juan 9. Él no era tan joven, no para insultar a nadie, pero ya había estado ahí por 39 años, 38 años, pero del vientre y su testimonio, su historia fue esta. Una vez yo era ciego, ahora yo veo. Él no sabía cómo era que Jesús le dio la vista, pero Jesús le dio vista. Yo no sé dónde está ciego o dónde está ciego, o dónde Jesús ha trabajado en tu vida, pero tú tienes esa historia que tú puedes dar. Ese es el trabajo de Dios en mí. Yo miro atrás y reconozco qué tan egoísta yo era como joven. Y uno de los trabajos de Dios en mí me ha enseñado cómo ser siervo, cómo pensar en otros en vez de mí. Es parte del trabajo que Jesús ha hecho a través de mí en las relaciones y conexiones con otros, mientras yo amo a Jesús como Él, mi amado. Yo encuentro que Jesús trabaja en mí y eso es una cosa satisfactoria. Así pues, es lo que yo estoy hablando aquí. ¿Cómo tú ves a Dios en esta vida? Hay historias que Susy y yo hemos hecho muchas veces a las personas acerca de los milagros, acerca de nuestros hijos y cómo, qué tan cerca ellos vinieron a estar de la muerte con uno de ellos y cómo Dios intervinió en nuestras vidas. Es una gran historia para decir. Yo tenía cerca de mi distribución, no es para darle esa historia a una embarazada, pero tienes que tener el tiempo correcto para tu historia. Es bueno tener tu esposo que te ayude con esas historias. Pero hay otras cosas aquí. Hay respuestas a oraciones. Yo puedo ver atrás en la preparatoria, en el colegio, lo que pasó hace 40 años, que ese es el tiempo en el cual yo vine a ser el servido de Cristo. Es tiempo cuando yo miré a Jesús que se movió y no me imaginé que Él hiciera esto. es nuestra historia. Y cuando tú compartes de cómo trabaja en tu vida natural, con su poder supernatural, eso es parte de su historia. Es lo que queremos hacer. Él dice aquí que tú serás mi testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en toda parte de la tierra. Y eso es algo muy grande, ¿no? Pero cuando pensamos acerca de esto, yo quiero que entendamos un pensamiento aquí. Porque hay una pregunta que a veces viene, yo no sé con quién compartir, o con dónde voy a ir, o dónde puedo compartir. Regresamos a dónde. Confiar en el poder del Espíritu Santo. Si tú caminas en el Espíritu Santo, Él te va a enseñar esto. Vamos a hablar por estas siguientes semanas de cómo nuestras conversaciones y cómo debe estar en este. Dios nos manda que debemos dar su historia a todas las personas. Una de las preguntas que yo tengo para ustedes es, ¿estás dispuesto a ir a todas las personas? ¿Ves? Si tú tienes amigos que te gustaría que te gustaría ver que vienen a Cristo Jesús y a veces tú tú sabes y la verdad se les dice tú no eres muy preocupados acerca de la vida eterna. No vas al Señor diciendo, Señor, por favor, ponnos en el cielo conmigo. Así pues, pero las Escrituras dicen aquí que vamos debemos alcanzar a todas las personas. Marcos 15 y 16 predicar al Evangelio a toda creación. Bien, no nada más a las personas que nos gustaría compartir. La parte de la historia aquí es el impacto es en Jerusalén. Eso es su pueblo. Eso es la capital de su continente donde todo pasa y vienen ahí gran influencia en Judea que está alrededor de ellos el Estado. que estaban ahí y luego dice a Samaria y ya los estás llevando más lejos. Samaria es un área arriba de Jerusalén pero era la gran madrante donde los Jesús eran la mitad de perros para tener una relación con ellos pero no eran judiaísmo pero estaban practicando aparte pero pudieron otras cosas idolatras en ellos y los judíos se hallaron eso muy ofensivo y así pues no les gustaban a los samaritanos y los gentiles nada más solamente eran perros no eran medio perros solamente eran perros y no tenían nada con los gentiles no entrabas nada a casa de los gentiles que ahora vienen a los gentiles y la gente con el que dice yo quiero que lleves este mensaje a todo el mundo ese es el plan para nosotros que debemos el mensaje de Cristo Jesús a todo el mundo Es lo que la iglesia de Jerome Perry está envuelta en misiones, porque queremos que otras personas vengan a Cristo en el contado de Josephine. Hay 80 mil personas en este condado, pero 10 mil están practicando su fe y celebrando el Salvador. Y más allá de eso, hay un estado que no tiene tantas iglesias en la nación y todo alrededor del mundo. Millones de personas no han puesto su fe en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a ser parte de eso, pero para hacer eso necesitamos entrar a un lugar incómodo. Y yo le llamo para atravesar el río. Y eso quizás no ha sentido para ustedes, pero yo crecí en el Smith River. Y si tú ibas a pasar a cruzar el Smith River, ibas a ser sorprendido, porque el Smith River siempre está bien frío. Pero si tú quieres entrar a pasar al otro lado, tienes que pasar por ese proceso. Yo miré cuando Jerry y Benner fueron a las Filipinas y queríamos alcanzar a Balikov. Yo no sé cuántos ríos teníamos que cruzar. Si llevabas por el camino hasta Balikov, muchas veces tenías que cruzar el río. Hay barreras para tu incomodidad que tienes que pasar ahí si quieres alcanzar a otras personas. Así pues, si quieres alcanzar a estas personas, los discípulos tenían que tener un corazón que iba a ser sometido al trabajo del Espíritu Santo para entrar a su plan. Así pues, también nosotros, porque es raro a veces dejar que Jesús te lleve donde Él quiere llevarte. O te dirija a las personas que tú no quieres particularmente interesado a hablar con ellos. Y así pues, yo recuerdo temprano cuando yo estaba en la escuela, trabajando y relacionando, tener relaciones con otros. Si alguien se iba, ellos tenían una fiesta. Era traer tu propia tomada a la fiesta. Y yo encontré que eran grandes lugares para compartir acerca de Jesús. Eran muy bien, porque dos cervezas, las personas vienen a ser más agradables y con sí mismos. Y cuando cuatro cervezas, yo ya me estaba yendo de la fiesta. Pero iba a estos lugares, no para tomar. Tenía mi jugo en las manos. Sabían lo que yo estaba tomando. Y buscaba las conversaciones que ellos tenía con otras personas. Y algunos de ustedes saben que hace unos años atrás, dos personas, dos mecánicos, cuando ellos perdieron su trabajo, me citaron a la cantina. Y eso era atravesar el río para James. Una experiencia diferente, entrar ahí. Era raro entrar a través de la puerta y ser avergonzado por estos mecánicos, porque eran personas que te ponían en vergüenza. Pero era una oportunidad para compartirles que Jesús les ama lo suficiente para mí ser su amigo e ir a hablar con ellos. Y eso llevó a muchas conversaciones acerca del Salvador. No me puedo imaginar acerca de Jesús, de que yo estaba dispuesto a atravesar el río, ir a un lugar que era raro, que era incómodo para mí. Era raro. Pero yo pienso que acerca de esto es las situaciones en las que tú vas tratando de no entrar, porque quizás es donde Dios va a hacer el trabajo si quieres atravesar, si tienes esa conversación. Así pues, si nosotros tenemos que hablar de Jesús, pero cuando tú lo hagas, voy a ir en detalle más en las siguientes semanas. Pero déjenme les digo algo. Tú no tienes que decirle todo lo que tú sabes acerca de Jesús la primera vez que tú hables. Muchas veces nos gustan las botanitas, unas cuantas manzanas, unos pedacitos de manzana, unas galletas, o yo amo mis galletas, o lo que sea. Pero puedes obrecerles esto, un apetativo, un apetativo, que puedes ver que si ellos están interesados, compartes un poco de tu historia. Y vamos a hablar de cómo en los siguientes días. Pero queremos, podemos hacer lo que podamos para alcanzar más. No es nada más lo suficiente que Dios nos haga salvado, pero Él nos envió para que fuéramos aquellos que dáramos la historia. Tenemos personas que hacen esto posible aquí en Jerome Perry. Roberto ahora está traduciendo el mensaje a español para nosotros. Y están regrabados y se hacen disponibles a las personas que no son su primera lengua en inglés. Y Manu lo está traduciendo esto a Nepoli. A otros puedan saber que, ¿saben qué? Es raro. Es tratar de una lengua a otra. Toma trabajo. Y yo quiero decirles que si tú estás dispuesto a trabajar con el evangelio, trabajar, venir, ser la persona que está amagradable, compartir esto, pero puedes hacer la diferencia, pero tienes que atravesar el río para llegar ahí. Y yo he visto una y otra vez que Dios usa estas oportunidades. Este invierno yo terminé el servicio aquí. Tuvimos un funeral y yo ya estaba bien cansado y había este gran momento importante para después del servicio. Después del sermón, yo me senté a una mesa en la que no conocía a nadie ahí. Y ahí me senté con mis galletas. Yo estoy, continúo en las galletas. Pero estaba sentado ahí hablando con la persona que no era seguidor de Cristo Jesús y sabía que yo, yo sabía que no eran seguidores. ¿Me podías decir que otra, platicar que si han tenido este encuentro personal con Cristo Jesús? Oh, qué tiempo lo glorioso. Y yo pasé las siguientes horas y muchos más se sentaron a la mesa y compartí las historias acerca de Jesús. Y yo no les invité a que se pusieran su fe en Cristo Jesús. Yo no les invité a que se arrodillaran y confiaran en Cristo Jesús como Salvador. Pero yo les di la historia acerca de mi Salvador y compartí de cuánto Él tiene cuidado por nosotros. Y tú, tú también. Yo creo esto porque eso es lo que se te ha mandado hacer por Cristo Jesús. Yo les animo. No les importa tú dónde estés. Puedes compartir el Evangelio. Y un día yo traté de, compartiendo el Evangelio en medio de una alberca en la YMCA. Y ver cosas interesantes ahí porque, como sea, si Cristo Jesús me hace preguntas acerca de Jesús y cosas espirituales, cuando yo estoy nadando y yo hablo con ellos, yo les digo otra vez, puedes tener esas oportunidades que vengan y en el tiempo oportuno. Quiero animales que estés disponible porque donde quiera que tú estés, el Espíritu de Cristo está en ti y donde quiera que tú estés, ahí hay crisis. Y esto es lo que me recuerda también aquí, si puedes saber que el hecho es la segunda parte de la historia que comienza en el libro de Lucas. Y en Lucas 24, Jesús dijo esto. Esto fue, esto al principio, se junta en esta historia así. Dice, después de Cristo resucitar al tercer día por el reprimiento de perdón, se proclama a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y tú van a ser testigos de estas cosas. Si tú estás escuchando a esto ahora, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, lo que Jesús dice aquí es que necesitas arrepentirte. Puedes venir a este lugar y decir, yo soy un pecador y necesito un salvador. Y todo lo que tienes que hacer es orar, decir, sálvame Señor. Y es lo que a Él le gusta hacer y Él va a trabajar en tu vida. Quizás no sepas qué tienes que saber, pero no tienes que. Solo yo necesito a Jesús. Yo quiero la vida abundante de Cristo Jesús. Y así pues, quiero animarles que confíes en Cristo Jesús. Y si ya has confiado en Cristo Jesús, tienes una historia que platicar. Y piensa en esto. La historia aquí en Hechos termina con los apóstoles hablando a ver que Jesús se aparecía en las nubes. Yo pienso que Jesús tenía un gran humor aquí, porque dos ángeles estaban aquí. ¿Qué ustedes miran aquí? Los ángeles dicen. Y diciendo, eh, tiempo de entrar a trabajar. Este Jesús que tú se vas al cielo va a venir otra vez. La gloriosa nueva que tengo es que Cristo Jesús murió por ti, ascendió al cielo, pero una vez más viene. Cuando tú y yo creyemos esto, vamos a compartir esa historia con otros, porque hay una contabilidad cuando Él venga otra vez. Así pues, yo quiero que pienses en esto. Que si Él nos manda que demos la historia a todas las personas, así pues, tú tienes una historia que compartir. ¿Por qué no la compartes? A veces las personas me dicen, oh, yo tengo vergüenza. A veces me dicen, oh, porque yo tengo miedo. Oh, porque yo tengo mis propias dudas. Honestamente, yo encuentro que a veces es orgullo o desobediencia. Cristo Jesús dice, ustedes serán mis testigos. Yo te invito que te entregues a ser un compartidor de la historia por Cristo Jesús. La siguiente semana vamos a hablar de este problema del corazón, porque no estamos cómodos compartir acerca de Jesús, porque es cosa del corazón. Pero mientras comparte la historia, tú eres un narrador de historias. ¿Cómo no comienzas? Empieza por orando, porque es el poder del Espíritu Santo. Y luego piensa en algo, lo que Jesús ha hecho por ti y compártelo con alguien más. Y luego después, si tú estás en una situación difícil y estás listo para atravesar el río, para compartir el amor de Dios con otros, porque tú eres un narrador de historias. Padre, muchas gracias por tu trabajo, por tu verdad, por tu bondad para nosotros. Te doy gracias por darme las promesas que hay vida abundante en Cristo Jesús. Y eso me motivó a mí. Te doy gracias por la gran vida abundante que me has dado. Y te pido que nosotros nos movamos en esto, particularmente en este tiempo de compartir tu historia. Yo no sé dónde están todos, pero yo te pido que nos ayudes a las personas que están luchando con mamá, compartir con mamá, con papá, con sus nietos o sus hijos acerca de que pueden traer en este compañero de trabajo o patrón y no saben cómo. Señor, mueve, que tú seas quien nos dirige y te daramos gracias y te pido por aquel que está, ha escuchado la historia de Cristo Jesús y aún no ha venido, que tú seas, que lo traes, confiar en Cristo Jesús como salvador. Y es en su nombre que pidemos esto. Amén. Amén.